El virus del papiloma es muy importante porque los estudios más recientes epidemiológicos han demostrado que es la enfermedad de transmisión sexual más importante en el mundo en este momento y que hay un aumento de la incidencia de este virus por los cambios en los hábitos sexuales y también por el aumento de la promiscuidad. Los estudios demuestran que los adultos que están en las edades de 18 y de 28 años y que son sexualmente activos son las personas que tienen hasta un 75% de probabilidad de contagiarse con este virus. Es una probabilidad muy alta. El otro punto importante es que hay una estrecha relación del virus del papiloma humano que se conoce en la literatura como BPH o PDH también y el cáncer del cuello uterino que es el mismo cáncer de cervix o cáncer de cuello de la matriz, que es una enfermedad muy común. Se determinó que el principal factor de riesgo para que una mujer desarrolle este tipo de cáncer es que previamente haya tenido una infección con el virus del papiloma humano. ¿Por qué es tan importante este cáncer cervical? La conclusión es que es el cáncer que más está afectando y que está matando a las mujeres en el mundo y en Colombia y en los países en desarrollo. Las cifras muestran que en el mundo muere una mujer cada dos minutos por esta causa. En América Latina mueren cada día 81 mujeres. En Colombia nueve mujeres cada día fallecen por esta razón. Y en Colombia solamente se diagnostican más de 6.500 casos cada año. Entonces son unas cifras muy alarmantes y de ahí la importancia. Hablemos un poquito del virus, conozcámoslo un poquito, les voy a hablar cosas sencillas. Se ha determinado que hay más o menos 100 tipos que pueden infectar tanto a hombres como a mujeres. También ha sido conocido como papiloma virus porque puede generar unas lesiones genitales que son unas verrugas que se han llamado papilomas. De esos 100 tipos se han clasificado más o menos 30 en donde se han dividido en dos grupos. Estos 30 afectan pues el área genital y se dividen en un grupo de alto riesgo que son aquellos que pueden más adelante estar relacionados con la presencia del cáncer de cervix o de cuello uterino. Y está el grupo de bajo riesgo que es el que produce las verrugas genitales, alteraciones también en el cuello uterino, pero son lesiones benignas. Son lesiones anormales pero no son cáncer. Los virus se han identificado con números y ya se sabe claramente que los oncogénicos, o sea los que pueden producir cáncer, están identificados. El número 16 y el número 18 son los que producen la mayoría de casos de cáncer de cuello uterino a nivel mundial. Y dentro del grupo de bajo riesgo se encontró que el número 6 y el número 11 son los asociados con las verrugas anogenitales externas. La mayor incidencia del contagio del virus está en las mujeres adolescentes, en las mujeres cada vez de edades más jóvenes, precisamente porque la edad de inicio de relaciones sexuales cada vez es más temprana. Y el riesgo a lo largo de la vida, tanto para hombres como para mujeres sexualmente activos, de contraer el virus puede llegar a ser hasta un 50%. Es un riesgo muy alto. ¿Cómo me puedo contagiar del virus? Otro punto muy importante, es un contagio muy fácil, es una enfermedad de transmisión sexual, pero no requiere estrictamente de la relación penetrativa. También se contagia por contacto genital manual, genital oral y obviamente genital genital. Hay algunos casos que se han descrito en donde ciertos objetos que pueden estar contaminados con secreciones como cuchillas de afeitar, ropa interior, toallas, podrían transmitir o han transmitido la enfermedad en personas sanas. Entonces, es muy fácilmente contagiable. Y otro punto importante a tener en cuenta es que hay muchas personas que pueden ser portadoras del virus, que no tienen ninguna sintomatología, que no presentan ninguna lesión, pero que son las que están contagiando al resto de la población. Bueno, unas fotos para hablar de la infección, porque la infección genera mucha controversia. Ya sabemos cómo nos podemos infectar, entonces cuando hay un primer contacto y se da la infección, hay un periodo de incubación, o sea, un periodo donde el virus no va a presentar ninguna sintomatología y es un periodo muy variable. Puede ir desde los dos meses y hasta los diez meses. Entonces, uno no podría llegar a determinar cuándo se infectó el paciente. Después de este periodo aparece la primera lesión, más o menos a las 16 semanas. Luego se da la respuesta inmune, mediada por células, o sea, nuestras defensas, nuestros anticuerpos responden ante la presencia del virus y ahí se pueden tomar dos caminos. ¿Qué pueden ser? Algunas personas tienen remisión clínica sostenida. ¿Qué quiere decir eso? Se alivian, desaparecen las lesiones y nunca más las vuelven a presentar, o sea, se alivian solos. Y otro grupo tienen la enfermedad recurrente y persistente. Este es la parte, entonces, de la infección de las verrugas genitales. Pues son unas fotos bastante agresivas de lesiones en genitales donde aparecen las verrugas, la papilomatosis. Las personas, entonces, que tienen la lesión pueden contagiar hasta más de un 75% cuando tengan contacto con otras personas. Este porcentaje que mejore, que se resuelve solo, puede llegar a ser hasta un 40%. Pero hay que tener en cuenta que se resuelve la lesión, pero ellos pueden seguir contagiando. El tratamiento de estas lesiones, ya las lesiones que persisten, es un tratamiento difícil, es un tratamiento doloroso. Se utilizan varios mecanismos, algunas sustancias. Hay una que se llama podofilina. La idea es, entonces, que se queman las lesiones. También se puede utilizar cirugía, láser, crioterapia, que es quemar las lesiones con frío, o cauterización, que es quemarlas con calor. Más del 90% de estas verrugas, como les mencionaba ahora, están producidas por el virus 6 y 11. Eso ya está comprobado. Estas son fotografías de lesiones avanzadas. Estas cuatro corresponden a lesiones en genitales femeninos y estas en genitales masculinos son lesiones muy agresivas, pues en estados avanzados. Otro porcentaje de la población, las mujeres, entonces pueden tener la presencia del cáncer uterí, que es la otra parte más grave. Como todos los cánceres, entonces, es un crecimiento anormal de unas células y se da en esta parte, que es el cervix, precisamente, que es la zona que comunica el útero o matriz con el canal vaginal. Este cáncer no es un cáncer que se produzca rápidamente, es un cáncer que se va instalando gradualmente y que tiene unos estadios, con el agravante de que no tiene ninguna sintomatología cuando está iniciando. Entonces, se presentan unas lesiones precancerígenas que se llaman displasia y que se encuentran en las células del cuello del útero, del cervix. De ahí la importancia y la insistencia de que los médicos siempre recomendemos la citología y los controles anuales en todas las mujeres que han iniciado vida sexual, porque es la citología, precisamente, el examen con el cual se pueden determinar estas lesiones precancerosas que se llaman displasias. Estas son fotografías de un cervix normal y los diferentes estadios de una displasia, leve, moderado y severo. Severo es ya cuando hay un cáncer localizado. Y se ha determinado que al menos el 99% de los cánceres cervicales contienen material genético del virus, o sea, es la causa directa del cáncer. Más fotografías para ilustrar las lesiones, la displasia, o sea, las lesiones que se dan antes del cáncer y que son completamente asintomáticas y que solo se detectan por medio de una citología. Cuando se presentan síntomas ya del cáncer cervical es porque ya el cáncer está instaurado y ya está pues en un estadio más avanzado. El síntoma más común es el sangrado anormal, el sangrado vaginal anormal. Claro que es un síntoma muy poco específico porque muchas enfermedades ginecológicas lo tienen, entonces repetimos, no hay que esperar a tener síntomas, hay que hacerse la citología para detectar a tiempo estas lesiones. Como el comportamiento de cualquier cáncer se puede diseminar, o sea, se puede ir hasta otros órganos e invadirlos. Esto ya es muy mal pronóstico, es lo que llamamos metástasis que se da en todos los cánceres. Y los órganos más afectados son los órganos cercanos al útero, que son la vejiga, el recto, la columna vertebral, los ganglios linfáticos y los pulmones. Pero ya es de un pronóstico pues muy malo cuando está en este grado. Insistimos entonces, la citología es el examen indicado para confirmar o descartar la presencia de las lesiones premalignas. Hay que tener en cuenta que la citología no nos da un diagnóstico, es un examen de tamizaje. Nos dice, las células están cambiando, las células del cervix están anormales, más adelante podrían convertirse en un cáncer. Entonces, posterior a una citología anormal, se hace entonces una colposcopia. Esa colposcopia es un examen más especializado, es un examen que hace el ginecólogo con un aparato especial que se llama colposcopio. Con ese examen él puede determinar y puede ver de una mejor manera el cuello del útero, la vagina, los labios externos o la vulva. Este examen es entonces el que determina si hay lesiones anormales y se puede obtener una muestrecita de ese tejido anormal, que es lo que llamamos biopsia, y con eso se puede estudiar para poder tener ya un diagnóstico concreto y saber si la paciente necesita un tratamiento. Ya hablamos de las verrugas, del cáncer. Este virus también puede producir otro tipo de enfermedades. Está relacionado con cáncer de vulva, con cáncer de vagina. En los hombres está relacionado con cáncer de pene y con cáncer anal. Ya sabemos que a ellos también les puede dar las verrugas genitales. Está relacionado con cáncer de laringe y de orofaringe. En menor proporción también se pueden presentar en la vía respiratoria. Las verrugas genitales que ya las conocemos y una enfermedad muy difícil de manejar, que es la papilomatosis respiratoria recurrente, que ya les voy a contar de qué se trata. Esta es la papilomatosis respiratoria recurrente. Son lesiones que se localizan, pero en las cuerdas vocales, en la laringe o en la tráquea directamente. Están también relacionados con los tipos 6 y 11, con los mismos de las verrugas genitales. Es una transmisión que se da generalmente por la mujer que está infectada y que queda embarazada. Entonces, la transmite al bebé. Tiene unos picos de presentación en dos grupos de edades. Se presenta entre los 2 y los 4 años, tempranamente, y tardíamente entre los 20 y los 40 años. Es muy difícil de manejar porque requiere muchas intervenciones quirúrgicas. La cirugía es prácticamente el único tratamiento que existe. Y en ocasiones con intervalos muy cortos, incluso de pocas semanas, se hace la resección de las lesiones y al mes otra vez están las lesiones ahí en el mismo sitio, causando dificultad respiratoria, causando algo que se llama estridor, que es un ruido constante para respirar y hablar. Es una enfermedad que disminuye mucho la calidad de vida, puede decir que es muy incómoda. Y también se ha relacionado con posibles cánceres de cuello y de cabeza. Hay unos factores que predisponen para que nos podamos contagiar y luego presentar el cáncer de cuello de la matriz. Estos factores se han estudiado. Se habla del inicio temprano de las relaciones sexuales, que va de la mano del número de compañeros sexuales. O sea, a mayor número de compañeros sexuales, mayor probabilidad de exposición al virus y de contagio. El fumar porque es uno de los factores que puede alterar nuestra inmunidad, o sea, nuestro sistema de las defensas. Enfermedades como el HIV que comprometen el sistema inmunológico. Que al mismo tiempo se tengan otras infecciones de transmisión sexual, como sífilis, enfermedad gonocóxica. La desnutrición porque altera también mucho nuestro sistema inmune, nuestro sistema de las defensas. Hay algunos factores hormonales. Y hay definitivamente unos factores genéticos, o sea, porque algunos tienen contacto y no se enferman. Porque hay una predisposición genética para que algunas personas sean más vulnerables de desarrollar la enfermedad. ¿Cuál es la población que está más en riesgo? Pues desde el inicio de la vida sexual sabemos que hay exposición, entonces la población es muy grande. El cáncer de cuello uterino antes se relacionaba mucho con la pobreza, con el escaso acceso a los servicios de salud, con el bajo nivel educativo, con la promiscuidad obviamente. Ahora vemos que es un cáncer que no respeta estrato social y nivel educativo, que se presenta en cualquier grupo de mujeres. Y las displasias, que son las lesiones premalignas, las lesiones iniciales, se presentan más que todo entre los 30 y los 40 años, muy temprano. Y el cáncer invasivo entre los 40 y los 60. Entonces, cada vez vemos más mujeres jóvenes con cáncer, cada vez vemos más mujeres jóvenes que mueren por esta enfermedad. La infección del virus puede llegarse a tardar hasta 20 años, mínimo 5, máximo 20 años para que se convierta después en un cáncer. ¿Cuáles son las opciones para prevenir esta enfermedad tan grave y esta infección? Definitivamente hay que practicar y hay que difundir el sexo seguro. Eso yo creo que es el primer mensaje. Evitar el contacto con las personas que más están en riesgo. Evitar la promiscuidad, definitivamente. El uso del condón ayuda, pero no ofrece una protección completa. Ya vimos que la infección es con contacto, secreciones en cualquier área genital. Entonces el condón no protege toda la área genital. Hay zonas que quedan expuestas, entonces no es una protección 100% efectiva. Y la vacuna que afortunadamente existe. Esta vacuna contra el PBH existe, está aprobada en Colombia desde diciembre del 2006 por el INVIMA. Es la primera vacuna, entonces, que protege contra los tipos más comunes del virus del papiloma humano, que sabemos que son los precursores de estas enfermedades. El 16 y el 18, que causan el 70% de todos los cánceres cervicales. Y el 6 y el 11, que causan el 90% de las derrugas genitales. La vacuna se llama Gardasil. Gardasil es una vacuna fabricada por un laboratorio que se llama Merchandome, un laboratorio multinacional. En todos los estudios que se hicieron, la vacuna mostró un 100% de eficacia en la prevención de las lesiones precancerosas en el cáncer no invasivo, relacionado con los tipos 16 y 18, que sabemos que son los oncogénicos. Y también demostró un 99% la prevención de las derrugas genitales. La eficacia se demostró vacunando más de 20.000 mujeres. La edad fue entre los 16 y los 26 años. ¿En quiénes está indicada esta vacuna? Entonces, el INVIMA la tiene autorizada para mujeres de 9 a 26 años y para los hombres de 9 a 17 años. Sabemos que en los hombres nos puede ayudar a prevenir. Aunque es menos frecuente, el cáncer de pene, el cáncer anal, la aparición de las verrugas genitales y algo muy importante, que ellos muchas veces son los portadores sin síntomas del virus, entonces van a proteger a sus futuras parejas si están vacunados. Hay una recomendación especial porque hay estudios realizados de la vacuna también hasta mujeres de 45 años y en hombres hasta los 26. Y se ha demostrado que hay beneficio y que hay efectividad también en estas edades. Entonces, por eso vemos que algunos ginecólogos también la recomiendan con encima de los 26 años. El esquema de vacunación es un esquema de tres dosis. Las dosis se aplican de la siguiente forma. La primera se aplica el día cero. A los dos meses se aplica la segunda dosis. Y la tercera dosis a los seis meses de la primera dosis. Hay una pregunta que es muy frecuente y que me imagino que de pronto la habrán pensado. Es que si el virus se contagia tan fácil, si tenemos una probabilidad tan alta de infectarnos, si el paciente ya tiene la infección, ¿se puede vacunar? Entonces, la respuesta es que sí, porque se ha demostrado que la vacuna protege contra los otros tipos del virus que no han causado la infección. Entonces, si me dio la enfermedad que produce las verrugas, me puedo vacunar para que no me dé entonces el cáncer de cervix. ¡Gracias! 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 Gracias.